Música Hoy en Toto por el Mundo os hemos traído a Polonia Y en este vídeo os daremos unos consejos Cómo pasar un día divertido jugando con la nieve Primero, abrígate bien Pon en tu mochila de Toto todo lo necesario para no pillar frío Gorro, guantes, buen calzado, ropa impermeable Ponte crema para el frío No solo en verano tienes que poner crema para protegerte del sol Si vas a la nieve también para el frío Haz un muñeco de nieve que mola mucho Estas esculturas de nieve son ya un clásico El cuerpo lo hacemos con una o dos bolas de nieve Y luego puedes ponerle una cara y ponerle ropa Puedes usar como decoración ramas para los brazos Zanahoria para nariz Piedras para la boca Y cualquier cosa redonda para los ojos Música También puedes vestirlo con una jaqueta O ponerle accesorios como un gorro, bufanda O una maleta viajera de Toto Crea un iglú Puedes hacer uno pequeño o con toda tu familia uno más trabajado Pero qué frío debe ser pasar la noche en uno de ellos, ¿no? Música Haz deporte Música Vete a esquiar, hacer snowboard o patinar en el hielo Parece que hace frío, pero la realidad es que mientras mueves tu cuerpo ¡Subes tu temperatura! Música Deslízate por los montes nevados en trineo Música Sube caminando por un monte nevado Siéntate en un trineo y baja deslizándote por la nieve Música Música Usa tu cuerpo para ser un ángel Música Túmbate donde haya mucha nieve Empieza a mover tus brazos y piernas Y al salir ya verás Qué bonito ángel has creado Música Y empieza una guerra de bolas de nieve Música Abrígate antes de empezar la guerra de bolas de nieve Esta es una actividad perfecta para hacer tan pronto Como la nieve haya terminado de caer Ya que las bolas son fáciles de hacer cuando la nieve está blanca Música 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 Esto es todo por hoy Suscríbete al canal de Toto Coméntanos si te gusta también la nieve como a nosotros Y hasta el próximo vídeo Adiós Música 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 Música